Muy buenos días estimados Cholofanáticos, aquí estamos bien listos con el reto Choloscuintle. El día de hoy estamos en una casa muy especial, en la casa de nuestra amiga Celeste, el cual le toca cumplir hoy el reto. Ya tiene el agua con hielitos bien preparada y por esto lo hacemos en Apoya Club Tijuana para que vean que existimos Cholos que los apoyan en las buenas y en las malas. Aprovechamos también para apoyar al club, tanto el Club Tijuana como el Sub 15 y Sub 16 se acaban de ganar en la Copa Sur 2014 en San Diego. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue tan de cerca a través de Facebook y Juana San Diego, muy especial a la gente de San Diego que siempre la vemos en el estadio, nos saluda. Y pues bueno, ya estamos aquí ya bien listos con el reto, vamos a buscar a nuestra amiga a ver qué sorpresa nos tiene. Síganme. Ok, estoy aquí listo para seguir con el reto de Cholos, por el cual fui nominado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque estoy chola de Cholos, estoy chola de Cholos y estoy listo. ¿Tiene el agua? ¡Ay, bien! ¡Ya! ¡Vamos, dale! ¡Viene, viene, viene! ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Tres! Todavía falta, aguántate. Nominados. Mis nominados son número uno Daniel Galván, mejor conocido como Rojo, segundo nominado es Sergio Ibarra, Checo, Cholo21 y mi tercer nominado es una persona que conocí en experiencia de Soy Perro y esta persona es Juan Chavarría. Ahí está mis nominados, vuelvo a repetir, Daniel Galván, Sergio Ibarra y Juan Chavarría. Espero que lo cumplan así como yo también lo cumplí.